Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy bien. El día de hoy vamos a indagar un poquito para eso es una enfermedad que se llama la gota. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es y qué recomendaciones podemos dar a nivel de alimentación para controlar los síntomas o en algunos momentos para disminuir un poquito la inflamación o el dolor. Empezando porque es una enfermedad sumamente dolorosa, ya que se manifiesta como una artritis. Entonces, a nivel articular podemos padecer muchos dolores, inflamaciones y pues además va a ser una enfermedad discapacitante y limitante cuando se está en algún momento agudo o en algún momento de inflamación. Es una alteración en el metabolismo de las purinas, entonces lo cual significa que en nuestro cuerpo en algún momento no podemos procesar o digerir algunos alimentos, algunos componentes de algunos alimentos. ¿Cuáles son los principales síntomas que presentan? Dolor, calor, hinchazón, enrojecimiento y pues rigidez articular, como a la hora de mover los deditos o las articulaciones, eso se pone un poquito rígido. ¿Qué sí te va a afectar o dónde es donde se presenta esta patología? Bueno, en el dedito gordo, en el arco del pie, en los tobillos, los talones, las rodillas, las muñecas, los dedos de las manos, en los codos, como dije anteriormente, en las partes articulares, por eso es que están dolorosos y por eso es que limita un poco la movilidad. Ahora bien, ¿qué recomendaciones alimentices vamos a brindar? Bueno, primero que todo evitar las bebidas alcohólicas, ya que estas generan que haya una mayor inflamación, entonces obviamente genera o desencadena un proceso doloroso, mantener un peso saludable para evitar que también las articulaciones mantengan mucho peso, disminuir o reducir el consumo de sal y de grasas, dentro de los alimentos que cuando estamos en fases agudas o de mucho dolor debemos de eliminar, el café, el pollo, las vísceras, embutidos, mariscos, espinacas, carnes rojas y los productos integrales, en ese caso porque aumenta, esas aún tienen más purinas, entonces van a generar una reacción aún más inflamatoria. ¿Cuáles debemos moderar? Cuando hablo de moderar, significa que no es que debemos de quitar, sino que debemos de limitar el consumo, pero se pueden consumir. Los huevos, el queso, bueno, aquí vienen ya lo que son frutas, verduras, el arroz, el pan blanco, ese tipo de alimentos tenemos que consumirlos, obviamente en una cantidad moderada. Como siempre les he dicho, una alimentación saludable no debería de generar algún perjuicio en la salud. En estos casos se limitan algunos alimentos o la primera lista que les indiqué para evitar la inflamación y mucho más cuando estamos en fases dolorosas. Importante también mantenerse activo en la medida de lo posible, lo que podamos hacer de ejercicio, si podemos caminar un poquito más, tomar ocho vasos de agua al día va a ser muy, muy importante. Leer las etiquetas nutricionales para saber qué ingredientes tiene, si tienen purinas o cuáles son algunos de los contenidos que tienen. Y finalmente, buscar ayuda profesional. Recuerde que siempre, siempre el manejo, el control adecuado de este tipo de patologías se hace mucho más fácil cuando tenemos una asesoría adecuada y profesional a nuestro lado. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.